Buenas noches. Lo primero déjeme que le dé un abrazo enorme, que le pregunte cómo está usted. Seguro que está usted fuerte, además déjeme que le diga que le necesitamos más fuerte y más audible que nunca. Pues mire, yo estoy bien, pero como le decía hace un par de días a Alfonso Guerra, lo que tenemos que hacer, tenemos que hacerlo, porque qué más da dos años más o dos años menos de la vida que nos pueda quedar. Y lo voy a llevar a la práctica, o sea que hasta que el cuerpo aguante. Pues que sepa que muchos se lo agradeceremos muchísimo. Sí. Y con todo el cariño. Muchas gracias. ¿Qué está pasando, José Luis? ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando con el Partido Socialista? ¿Cómo se puede explicar, si es que se puede explicar, una alianza con los proletarras? Mire, si usted me permite, le diré que yo hace muchos años me comprometí con Planeta para escribir un libro. Posteriormente, con el ya fallecido presidente, hace muchos años fallecido presidente de Planeta, y creo que dueño de Antena 3, llegué a un acuerdo verbal por el que quedamos en que igual lo hacía y igual no lo hacía. Pero, en fin, si decidía hacerlo, pues ahí estaba él para publicarlo. Bien, uno de los capítulos de ese libro es la dispersión de los presos de la banda terrorista ETA. Tiene un capítulo, porque esa dispersión nos la encontramos o nos la encontramos prácticamente concebida, Enrique Mújica y yo, cuando él llegó al Ministerio de Justicia y yo al Ministerio del Interior. En el Ministerio del Interior habían trabajado durante años para hacer una dispersión de los que estaban presos y eran miembros de la banda terrorista ETA, pero hasta que llegamos, hasta que llegó Enrique al Ministerio de Justicia, y a eso no se pudo hacer, porque quienes estaban antes no quisieron. El hecho cierto es que el secretario general de instituciones penitenciarias que puso Enrique Mújica y el secretario de Estado de Seguridad que mantuve yo en el Ministerio del Interior, se pusieron a trabajar ya durante el año 1988 para que se produjera esa dispersión que no era una dispersión en la que se mandaba por mandar a un sitio o a otro, tenía criterios que no voy a hacer públicos naturalmente, y que lo hicieron con una diligencia absolutamente extraordinaria. Cuando eso estuvo concebido y preparado, Enrique Mújica tomó la decisión, porque de él dependía prisiones, de que se produjera esa dispersión. Por tanto, bajo esa responsabilidad se hizo, fue una de las cosas importantísimas en la lucha antiterrorista que se llevó a cabo en aquellos tiempos. Y fíjese lo que es la vida. También cuento, aunque quizá con eso no tenga nada que ver, pero cuento en ese capítulo de ese libro, que no sé si algún día verá la luz, que meses después de producida la dispersión, un viernes, después del Consejo de Ministros, el presidente Felipe González nos llamó con urgencia a Enrique Mújica y a mí para que fuéramos a verle, y estaba con el teniente general Emilio Alonso Manglano, que le había ido a informar, naturalmente, de lo que era su competencia, porque era el director del Centro Superior de Información de la Defensa, del CSIC, y la llamada consistía para informarnos de la grave preocupación que tenía el Centro Superior de Información ante la posibilidad de que se produjera un atentado contra el ministro de Justicia en aquellos tiempos y contra el ministro del Interior también en aquellos tiempos. de tal suerte que al lunes siguiente, cuando yo salí de mi casa, oía un ruido extraño encima del coche oficial, y en un momento determinado le pregunté al jefe de mi escolta que si sabía qué ruido era ese, y me dijo que es que llevábamos encima de nosotros un helicóptero en previsión de que pudiera producirse algún atentado. Lo mismo le ocurrió al ministro de Justicia en aquel tiempo. Pues muy bien, lo arreglamos de otra forma, pues no era normal ir con un helicóptero encima del coche, ampliamos la seguridad de forma bien distinta, y desgraciadamente años más tarde a Fernando Mújica, al que los amigos llamábamos El Poto, esta banda de criminales lo asesinó en San Sebastián. Por tanto, ¿qué quiere que pueda pensar yo de lo que está ocurriendo con el acercamiento indiscriminado, en mi opinión, que se está produciendo? Fíjese, he leído hace poco que Julen Achurra Egurola, más conocido por Pototo, ha señalado en un medio, en fin, un medio de comunicación importante, y ha asegurado que ETA no ha sido derrotada. Lo ha asegurado un asesino de ETA que, entre otros laureles, ostenta el de haber participado en el secuestro de Ortega Lara. Bien, que los, digamos, herederos políticos de esta banda de criminales, que cuán tanto sufrimiento han causado a toda España y también a Euskadi, sin ninguna duda, que se han llevado por delante, que ha asesinado a tantos compañeros míos, algunos compañeros de los años setenta y cuatro, comprenderá que no puedo ser imparcial a la hora de valorarlo. Me parece una atrocidad establecer como un interlocutor privilegiado y mucho más, establecer como un socio a quienes no han denunciado nunca los asesinatos de estos canallas, ya sea Pototo, ya sea Chapote, ya sea cualquiera de estos que tienen centenares de asesinatos a sus espaldas y que eso pueda ocurrir con normalidad sin que los españoles se escandalicen, no me lo puedo creer. Se tienen que escandalizar, los españoles tendrán que escandalizarse y hacer y dar muestras de ese escándalo cuando tengan que volver a votar y tengan que decidir a quién es imposible seguir votándole. Yo les aconsejo que hagan lo que yo hago siempre. Yo he hecho la papeleta del Partido Socialista en la urna, solo que borro al primero que va en la lista que se llama Pedro Sánchez. Bien, pues, le tengo que decir que aquella década de los 90, yo dejé de ser ministro en el 93, pero aquella década de los 90 donde ETA impone algo así se decía entonces como la socialización del sufrimiento y si ustedes recuerdan bien mire que generó con creces sufrimiento en toda la sociedad española. Que estos herederos políticos, algunos de ellos con sentencias por pertenencia a banda armada sean interlocutores insisto e incluso socios en los que se apoya el Partido Socialista Obrero Español me parece absolutamente indignante como a tantos y tantos socialistas no tengo la menor duda. Pero déjeme decir por último algo que tiene que ver con el presidente perdón eso dijo ayer dijo la ministra de defensa no el vicepresidente del gobierno recordarán ustedes que Pablo Iglesias se significó durante un tiempo y fue muy conocido por aquello de politizar el dolor había que politizar el dolor muy conocido por esa expresión pero mire he encontrado últimamente algo mucho más brutal que lo de politizar el dolor le contestó le contestó a un artista creo que Mauro Estrialgo en un tuit una expresión como la que le voy a leer practico contigo decía Pablo Iglesias la socialización del sufrimiento los artistas rojeras no os vais a ir de rositas se da usted cuenta de la similitud que hay entre la socialización del sufrimiento de ETA en los años 90 y practico contigo la socialización del sufrimiento del 25 de marzo de 2017 fecha en la que Pablo Iglesias escribió este tuit al que me refiero que desgracia tenemos un gobierno que es una desgracia para España José Luis déjeme que le déjeme